Creo que desde que vino él todo el mundo está enchufadísimo y siempre hemos demostrado que la gente que ha entrado de banquillo lo ha hecho igual o mejor que la que estaba jugando. Entonces en ese sentido creo que no hay nada imprescindible y evidentemente sí todos somos necesarios. Entonces todo el mundo alerta y juegue quien juegue se va a jugar bien y con la máxima predisposición porque el equipo está todo bien.